Hey, si quieres ganarte uno de los más geniales álbumes de BTS que estaremos sorteando cada mes, solo tienes que hacer lo siguiente Suscríbete a Corea y Más Plus, suscríbete a Benji y activa la campanita en ambos canales con todas las notificaciones Recuerda que entre más likes y comentarios dejes en los videos de ambos canales tendrás más oportunidad para ganar Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias Y Hongwon de Mosta X escribe una carta para sus fans Hace unos días Mombebe recibió una noticia de la investigación que involucró a Wungu Que no tenía pruebas en su contra, pues ellas simplemente confiaron en su inocencia Desde entonces el fandom espera que el idol pueda retomar su carrera, ya sea como solista o con el grupo Si es que vuelve a reintegrarse, sin embargo en redes sociales han habido comentarios maliciosos en su contra De su regreso y algunos consideran a Mosta X como un grupo de solo 6 integrantes Los comentarios de odio se trasladaron al fan café del grupo Donde algunos fans se oponen a que Wungu regrese o se relacione con sus compañeros Por ello Hongwon decidió publicar una carta para Mombebe Donde se disculpa por los malentendidos y promete reflexionar sobre sus errores El idol confesó que le duele cuando Mombebe sufre por ciertas situaciones o trata de defenderlos Admitió que ellos no son perfectos, pero promete que el fandom se sentirá orgulloso de los chicos También aclaró que el fan café es un lugar para que los chicos y las fans interactúen Pudo haber sido una indirecta hacia los haters Tras su publicación Mombebe creó el hashtag Mombebe Prime of Hyungo Para mostrarle su apoyo y asegurar que ellas están orgullosas No solo de él sino de Wungu y compañía Además le pidieron que no se disculpara por nada Y esa es la numerología de Jungkook de BTS La numerología es obviamente una ciencia que estudia el comportamiento de los números A través de darles características, arquetipos, personalidad y sobre todo una intención y una razón de ser ¿Pero cuáles son los números que engloban la personalidad de Jungkook? El miembro de BTS podría saber cuál es su karma, camino, su talento, el destino ¿Qué es lo que significa cada uno de sus símbolos que están presentes en su vida? Estas conclusiones están bajo el concepto de Jungkook como una persona No como artista ni como un idol Sino como un ser humano que tiene tanto virtudes como defectos Número 1, su fecha de nacimiento El 1 de septiembre de 1997 Dentro de la cosmología de la numerología Establece que para saber aspectos específicos, por ejemplo ¿Cómo es que le va a ir a una persona? En su destino, la vida misma, etc Existen parámetros que se deben tomar en cuenta Que marcan su existencia 2, karma Para saber el karma de una persona O sea lo que se va a reparar o trabajar en esta vida para pasar a la siguiente Se hace la suma del número del mes de nacimiento de la persona En este caso el magne de BTS sería septiembre Por ende, su número es 9 Las personas que están bajo este número de karma Saben aprender muchas cosas Como que hay que dejar de ser posesivos Porque suelen tomar el control de las cosas Si las cosas no salen exactamente como las planeas Se enoja Debe ser cuidadoso con el dinero Pues puede llegar a perderlo Debe proteger el capital que ha ganado con su trabajo Y también como desafío o como alguna cosa que debe trabajar Es ser un poco valiente en esencia de la realidad Y nos enseñan y fantasiosos Y también dejan un poco a lado la situación Es también deber de entender que hay necesidad de mentir Y sobre todo no le explique poner tanto empeño En la superficialidad 3, talento Para saber el talento en posibles habilidades y potencial de la persona Se deben sumar los dos últimos dígitos del año de nacimiento de la persona En este caso serían 9 más 7 igual a 16 1 más 6 igual a 7 Los talentos de esta persona están bajo el número 7 Están en ser la guía o el cerebro de algún proyecto Así como pensamiento rápido Y también tienen mucha espiritualidad Lo que les ayuda a hacer trabajos de esa índole También se podrían especializar en actividades Como la protección y la seguridad Y la generosidad Es un número que siempre se apodera mucho de la nobleza Y el turismo Lo que quiere decir que esta persona Que está bajo este número Podría dedicarse a labores comunitarias O poder hacer el bien Es un número que tiende a desarrollar sus habilidades creativas Al 100% en algunas de las áreas de arte Como la música, el teatro y el dibujo Sobre todo le gusta expresarse por medios No tanto hablar de sus problemas Y le gusta plasmar sus emociones En algunos proyectos o actividad Para que los talentos de este número se desarrollen Necesitan un poco de soledad El tiempo, el espacio Y el presupuesto para desarrollar Cada uno de sus trabajos creativos 4 futuro Para saber su camino O sea, hacia dónde se dirige Se tienen que sumar el año total En el que nació la persona Por el número En este caso serían 4 dígitos Resultando ser el número final Que se va a analizar Y en este caso serían 1 más 9 más 9 Más 7 Igual a 26 2 más 6 Igual a 8 El número 8 es el destino Significa la vida de esta persona Podría tener dos caras O dos senderos Por los cuales podría dividirse Es muy sensible y emotivo Tiene mucha simpatía Lo que lo llevaría a irse a un lado En el que el éxito y el reconocimiento Se hicieron parte de su vida cotidiana Por otro lado También como tiende mucho a la mentira Y a la indecisión No acepta sus inseguridades Él solo podrá proporcionar algo Que no quiere en su vida Son buenos para realizar proyectos O actividades creativas Pero no es tolerante No tiene metas claras a largo plazo Y tiene muchas cualidades Como defectos En la representación del equilibrio 5 misión Para saber el destino de la persona O su misión en este mundo Se tienen que sumar La fecha de nacimiento total O sea día, mes y año Y el número final Se suman individualmente Y será el resultado Sumamos 1 más 9 Más 1 Más 9 Más 9 Más 7 Igual a 36 3 más 4 Igual a 9 El 9 se repite en el karma Y en la misión Lo que significa directamente Tarea en la tierra Que está ligada directamente A lo que pasó en su vida anterior A lo que él vivió Y tiene que trabajar en la vida Para poder trascender O para poder seguir su camino Esto es una relación kármica O sea la conexión Entre su aprendizaje Y esta vida está marcada Por una pasión Que le dedica A cada una de las actividades Que realiza Entonces la misión del número 7 Es que le debe hacer caso A su intuición Entender que el reconocimiento No lo es todo 6 Edad 2 más 4 Igual a 4 El número 4 Significa la acción La estabilidad La firmeza Del conservadurismo Y la organización Y la honestidad Es un número que está ligado A los negocios Y el fuego También se habla Que el planeta que le corresponde Es Saturno Y su signo zodiacal Capricornio Una de las características De este número Es la fuerza La firmeza De decisión Son muy optimistas Y muy atractivos De personalidad O sea son como un imán Para la gente Pues lo siguen a todos lados Son personas que siempre Están queriendo ganar algo Cuando no ganan Se enojan Son ágiles de mente Y es un arma Para defenderse Son muy leales Y algunos desafíos Que deben analizar Es que deben darse el tiempo Para él Dejar un poco de trabajo Ser un poco más flexibles Sobre todo dejar de pensar En las cosas Que no pudieron hacer 7 Debut con BTS Usaremos de referencia La fecha en la que salió LNB No More Dream El 11 de junio de 2013 1 más 1 Más 6 Más 2 Más 0 Más 1 Más 3 Igual a 14 1 más 4 5 Características generales De este número Curiosidad Aventura Evolución Libertad Número relacionado Con el agua Se relaciona Con Géminis Y Virgo Se le adjudica La belleza Y la sensibilidad De creación Independencia Intensidad Y creatividad Artística ¿Y tú qué opinas Sobre los números De Jungkook? Y así es la vida Cotidiana de J-Hope La cuarentena La cuarentena Puede llegar A ser aburrida Y un poco Artante Pero hay que Seguir las medidas De precaución Que han impuesto Algunos países Para evitar La propagación BTS Se ha visto Afectado En sus actividades Debido a la enfermedad Pero los chicos Han logrado Aprovechar su tiempo Libre Y estar lejos De los escenarios Y J-Hope Ha tenido unos días Para disfrutar De la vida Ordinaria Y comparte con ARMY Todo lo que hace A través de Weavers El idol Explicó Lo que hace Durante estos días Una falda Me preguntó Cómo se siente Actualmente Josio que admite Que se sentía aburrido ¿Quién no? Es difícil Pero todo es por Nuestra seguridad El idol también compartió Que a pesar de la situación Que vivimos todos A veces cuando el clima Es bueno Se siente bien Escucha música Y pasa tiempo En su estudio Aunque no puede salir De compras J-Hope decidió Rebuscar entre sus pertenencias Y se puso un reloj Que nunca había usado antes También probó La teoría De tener algo nuevo Y sentirse un poco Más feliz Por lo que cambió Su antiguo bolso Por uno nuevo El idol está viviendo La vida cotidiana A veces es bueno Pasar tiempo de relajación Y a solas Para descubrir muchas cosas Incluso está pensando En probar su lado gamer Y jugar Animal Crossing ¿Tú qué haces En estos tiempos Para entretenerte? ¿Y BTS tiene uno De los álbumes Más vendidos en el mundo? Bueno Pero parece que No es el más vendido Esto ¿Acaso es que alguien Superó a BTS? La EFPI Es la encargada De representar A la industria musical En el mundo Realiza diferentes informes De ventas Popularidad Y puestos De diferentes artistas En chars Esta institución También realiza Campañas De los derechos De los autores Productores Letristas E intérpretes Esto en diferentes Mercados Y géneros Ha anunciado La lista De los 10 discos Más vendidos En la historia Es un ranking Que cuenta Los materiales Discográficos Promocionados Estrenados O relanzados En el año 2019 Artistas como Taylor Swift Y Ariana Están Están en este Recuento El top De estos 10 discos Se delimita Con la combinación De ventas mundiales Las descargas De álbumes Físicos Y digitales Para clasificar A los mejores CDs del año Bajo estos esquemas Los chicos de BTS No pueden faltar En esta lista Se encuentran En tercer lugar Con Mabu de Zul Persona Que logró vender Más de 2 millones De unidades A nivel global Que fue estrenado El 12 de abril Del 2019 Y realizaron Las promociones Con Boy With Love Con Hellsie Este disco de BTS Llegó a ser número uno En países como Nueva Zelanda Austria Canadá Reino Unido Y Estados Unidos Y ha sido la primera ocasión En la que un grupo Surcoreano Tiene estos puestos En charts De estos territorios Mabu de Zul Persona Contiene 7 tracks Persona Boy With Love Microcosmos Make It Right Home Yama Es Bu Dionisius Y el disco ha ganado premios Como los Mnet Asia Music Awards Al álbum del año Golden Disca Awards Por la misma categoría Y en los Seoul Music Awards Por el Record of the Year Y J-Hope Tiene un gran mensaje Para Taehyun ARMY ha tenido Grandes sorpresas Con BTS Debido a la cuarentena Los chicos Se encuentran actualmente Activos en la plataforma Weavers Donde han compartido Chistes, mensajes, fotos Y han interactuado Con los fans J-Hope es el que más Aprovechó su tiempo De cuarentena Y decidió ponerse al día En dicha plataforma Desde hablar sobre Lo que significa Jin en su vida Hasta dejarle un mensaje A Taehyun A través de Weaver Taehyun compartió Una foto Que enamoró a todas Las ARMY Y J-Hope Como el buen compañero Y amigo Que decidió Que decidió darle un comentario Eres hermosamente alto Su mensaje demuestra Que los chicos Son muy unidos Y J-Hope siempre Quiere demostrar su amor Además recordemos Que Taehyun Quiere que su yo Del futuro Alcance más altura Pero para su compañero Ya es lo suficientemente alto Las más felices Con esta interacción Son los fans Pues los chicos Tienen mucho tiempo libre Para darse tiempo De actualizar Y compartir con ellas Diversos momentos En Weavers Mientras dure la cuarentena Bueno esto ha sido todo Por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse Para más videos como este Y compartan este video Con sus amigos ¡Adiós! ¡Adiós!